Hoy día estamos en una situación positiva, queremos decir, ¿cierto? Y es que tenemos un proyecto aprobado para remediar el terreno a la salida. Creemos que esto es una noticia positiva para la ciudad de Viña del Mar porque se establecen claramente cuáles son las normas, cuáles son las condiciones, cuáles son las actividades que hay que hacer para ya de manera definitiva reintegrar este terreno, digamos, a la trama urbana de la ciudad. ¿Esto qué significa? Que tenemos un proyecto que cumplió con todo su proceso de aprobación ambiental con toda la institucionalidad ambiental y de hecho ya pasó por esta etapa que se llama la del Comité de Ministros que es una instancia a nivel nacional con los ministros del Estado donde ratificaron la autorización ambiental del terreno a la salina y también indicaron algunos elementos adicionales que hemos estado trabajando en el último tiempo. Nosotros desde diciembre del año 2022, que fue cuando ya recién había sesionado del Comité de Ministros, nos hemos acercado en seis instancias formales al municipio. Creo que es importante el tema de la formalidad porque nos hemos acercado a través de todo lo que son plataformas formales, de cartas a la autoridad municipal, a la alcaldesa, al consejo, justamente para pedir que puedan señalar a estas personas. Lamentamos esta situación porque creemos que aquí se está generando un espacio de innovación, de participación para ver justamente qué es lo que está pasando en la remediación del terreno a la salina y esta indefinición de los participantes lo que está inhabilitando es justamente un proceso de participación y de comunicación a la comunidad. Bueno, el alto interés internacional lo que primero hace es que ratifica que esto es algo que se está haciendo a nivel mundial hace muchas décadas. Justamente la tecnología de la bioremediación es algo que se empieza a perfeccionar desde los años 50, 60 en Europa y que desde ahí ha sido base y un pilar desde la cual se han iniciado los procesos de remediación de suelos, digamos, a nivel mundial. Entonces, el amplio interés internacional lo que nos ratifica a nosotros es que existe la experiencia, que existen las capacidades y que hoy día estas empresas líderes además están viendo, ¿cierto? Que en Chile se puede iniciar también esta senda de recuperación de terrenos contaminados. Bueno, primero entender bien qué es lo que es la bioremediación. La bioremediación es una tecnología de remediación basada en la naturaleza. Lo que se busca acá es generar las condiciones idóneas para asociarse con las bacterias que están presentes aquí en este terreno, en el terreno de la salina, para que en conjunto con ellos, en unos lugares herméticos que se llaman biopilas, se puedan generar las condiciones idóneas para que estas bacterias puedan degradar los hidrocarburos remanentes en este terreno de la salina. Aquí nosotros vemos en el terreno de la salina que debiese desarrollarse una propuesta de ciudad, una propuesta de ciudad a escala humana, una propuesta de ciudad que se sume a un desarrollo, ¿cierto?, de la ciudad de Viña del Mar. Y eso recalco el tema de la ciudad, digamos, porque en la ciudad coexisten un montón de temas, ¿cierto? Coexisten distintos usos, coexiste la vivienda, el equipamiento, los servicios, evidentemente tienen que coexistir espacios públicos de calidad, áreas verdes importantes que nos puedan volver a congregar. Nosotros realmente creemos que el desarrollo de las salinas tiene una parte, ¿cierto?, que es la remediación, el saneamiento del terreno de la salina, el cual ya se está iniciando, no lo estamos condicionando, ese es un compromiso que hemos tomado como empresa. Pero vemos con convicción que lo que viene, ¿cierto?, es una conversación profunda de cuáles son las oportunidades que podemos capturar desde el terreno de las salinas para el beneficio de la ciudad de Viña del Mar. Y esa innovación hemos tratado de abrirnos, ¿cierto?, a capturar distintas oportunidades desde la lógica de la experimentación, incluso, ¿cierto?, de salir a preguntar a la gente, de entender a través de lo que hemos habilitado, ¿cierto?, y extendemos esta invitación a lo que es el laboratorio vegetal. Son 1.500 metros cuadrados, digamos, de estudios científicos de la Asociación de Especies Nativas que pueden ser replicadas en toda la ciudad de Viña del Mar, dentro de su espacio urbano y su espacio rural. El laboratorio creativo, que es donde estamos hoy día, ¿cierto?, un espacio de encuentro donde queremos poder partir conversando, entendiendo cuáles son las principales preguntas que tiene la comunidad respecto del terreno de las salinas. Hemos habilitado un prototipo que está justamente acá atrás, que se llama el preguntón. Estamos en un proceso, ¿cierto?, de salir al terreno con este prototipo, en un trabajo con organizaciones locales que nos han acompañado en los últimos meses para salir a recorrer este espacio, ¿cierto?, y que no solamente desde el terreno de las salinas, sino que desde su entorno, tratar de entender cuál es la vocación amplia, ¿cierto?, de este terreno y que puede ser un aporte, digamos, para la ciudad de Viña del Mar. Gracias.